Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar el uso de estos relojitos del carro Sí señores, casi todo el mundo recomienda, yo también lo recomiendo mirar hacia el frente siempre que manejemos sin embargo la gente que tanto critica que uno no puede mirar hacia abajo son los primeros que cuando están manejando miran el radio el radio es lo menos que ustedes deben de manejar este sí es el último que ustedes deben de mirar pero esto es muy importante porque a ustedes les da mucha información sobre el auto para realizar una conducción mucho más acertada, mucho más precisa la conducción mirando estas cosas obviamente ustedes tienen que meter un ojo de águila o sea digamos estamos mirando, metemos un reojo rápido abajo y volvemos a mirar arriba pero antes que nada les quería subir y que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho en carro mecánico también he hecho en carro automático he dado consejos sobre conducción, tips sobre carros también hablamos sobre cosas divertidas como piques, modificaciones mecánicas de los carros y todo que yo he hecho entonces ustedes lo miran y si les gusta el contenido que yo subo pueden suscribir sin ningún compromiso lo primero que tenemos aquí que ustedes deben de revisar lo más importante que ustedes deben de revisar en su carro al estar conduciendo es el tacómetro, si señores, ¿cuál es el tacómetro? este, los números de 0, 1, 2, 3, 4 en algunos carros europeos sale 0, 10, 20, 30 aquí sale por 100, en este caso como es 1, 2, 3, 4 es por 1000 al igual sea lo que sea haciendo la multiplicación sería 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones bueno, ¿qué es usted con este relojito? este relojito indica cuán acelerado está el motor cuántas revoluciones por minuto da el motor una revolución es un giro, una vuelta entonces, ¿cuántas vueltas por minuto está dando el motor al estar prendido? en este momento está apagado, por ende, pues está en cero pero tan pronto lo prendemos tan pronto prendemos el carro él se coloca en 0.9, bueno 0.85 diría yo lo equivalente a 850 revoluciones por minuto eso se llama ralenti es el encendido mínimo del carro cuando ya tiene la temperatura ideal de él que es antecitos de la mitad ya ahorita le explico este reloj, pero bueno entre ustedes más aceleren entre más durito aceleren, miren acá entre más duro presión en el acelerador pues más se va a subir ese relojito, miren que estoy acelerando medio suavecito pero si yo hago esto pues obviamente él se va hasta arriba, ¿no? bueno, ¿qué sucede? ustedes, ese palito la idea es, entre más arriba vayan más exigido está el motor pero ir a 4000 no es malo como mucha gente cree ir a 5000 no es malo como mucha gente dice gente dice, uy, si usted ya se pase 2500 ya se tiró el carro no, lo malo del carro es en el punto rojo ¿listo? aquí es donde ya el motor se sobre exige en el punto rojo cuando empiece el rojo miren sus carros y verán que sus carros van a tener el rojo cuando empiece el 6500 6000, 5500 hasta algunos 7000 ¿listo? pero toda esta región 3000, 4000, 5000 es válida ¿qué sucede? entre más elevados ustedes tienen las revoluciones más consume combustible el carro y entre menos elevados estén las revoluciones menos combustible consume el carro ¿listo? a más revoluciones tienen más potencia pero consume más combustible a menos revoluciones tienen menos potencia pero tienen más autonomía de combustible ¿este relojito para qué nos sirve? bueno, este relojito nos sirve para controlar lo que les digo si lo llevo muy alto estoy consumiendo mucho combustible entonces pues para regular que en cada cambio ustedes no vayan muy elevados ya sea automático o mecánico la idea es no elevar tanto este reloj o sea más o menos andar en un rango entre 1500 y 2500 andar en ese rango para que el carro no coma tanto combustible ya más tienen muy buen torque una respuesta muy divertida pero pues comen más gasolina ¿para qué sirve esto? para saber cuándo hacer los cambios y en el automático pues para también saber qué cantidad de acelerador van hundiendo para así que el carro se va manteniendo en este rango que es como el ranguito verde del carro ¿listo? bueno ahora tenemos aquí el ah bueno y este también sirve para saber cuándo reducir los cambios yo ahorita le explico cuando ustedes bajen las 1000 revoluciones es por el que ahora tiene muy poquita muy poquita revolución para ese cambio toca bajar el cambio cada vez que ustedes bajen de 1000 revoluciones hay que volver el cambio cada vez que ustedes suban de 2000 2300 hay que subir el cambio pues para mantenernos siempre en este rango ¿listo? bueno bien velocímetro muy sencillo pues nos indica cuántos kilómetros por ahora vamos ahí pues es para controlar que ustedes no se pasen de límite de velocidad en mi ciudad que pues les gusta poner partes por cualquier cosa se inventaron que si ustedes se pasan de 50 o sea si ustedes pueden en 50 es tener una cicla inclusive pero bueno si ustedes se pasan de 50 y los ve una cámara un policía de tránsito multa y en la carretera es 80 o 100 dependiendo pues si es doble calzada o calzada sencilla y estos dos relojitos se van se van moviendo en armonía entre ustedes más revoluciones manejen pues este palito también se va a elevar más entonces tenemos aquí el carro prendido entre yo más acelere pues más se sube el tacómetro aquí vamos en primera estoy listo tan primera ahí ya pasé las 2000 revoluciones eso que me está diciendo el carro bueno 2500 que me está diciendo el carro medita el siguiente cambio desde temo de hunda y como se dan cuenta el tacómetro se devolvió si ven que sucede empezó otro ciclo al estar en un cambio más elevado el esfuerzo del motor es menor porque igual el piñón es más grande y el tacómetro por ende se relaja miren 2300 en primera segunda el tacómetro se relaja más sin embargo el velocímetro se sigue subiendo aquí frené pues obviamente volvemos a bajar y aquí miren bueno entonces segunda se devuelve el tacómetro pero el velocímetro sigue subiendo tercera se devuelve el tacómetro pero el velocímetro sigue subiendo pero si no acelero pues obviamente tenemos mucho más torque tenemos mucho más torque pero gastamos más gasolina también ¿no? como se dan cuenta no es malo subir de revoluciones se exige más el motor consume más gasolina pero también pues es más divertida la conducción ¿listo? ahí le bajé el cambio porque no me querían dejarme de meter el pecarrije entonces fue fácil lo dejé botado y ya no hubo más y ahí sí me pude meter bueno miren ahí estoy en las revoluciones correctas cuarta pero el velocímetro sigue subiendo ¿lo ven? ¿lo ven? sin embargo como se dan cuenta si suben las revoluciones se sube la velocidad estoy en cuarta 1700 si yo subo a 2000 revoluciones el velocímetro también subió como unos 8 km por hora ¿listo? como se dan cuenta entre mayor sea el cambio más bajas tienden a ser la revolución se va devolviendo el tajón miren segunda y también otra cosa si subimos rápido de revoluciones el velocímetro también sube fácil de revoluciones miren esto si yo subo rápido de revoluciones el velocímetro también subo rápido miren ¿lo ven? entonces ustedes tienen que ir sabiendo administrar ese velocímetro esas revoluciones para también administrar su velocidad y su consumo de gasolina y la eficiencia con la que ustedes quieren manejar o sea quieren velocidad quieren torque tienen que comer más combustible toda esa información se las va dando el tacómetro también para reducir de cambios entonces yo vengo en segunda metenmele tercera que para una calle de barrio tercera es como como que sobra porque cuando ustedes llegan a un cruce les toca frenar entonces miren esto y dicen ay es que no me gusta andar en los pares porque se me apaga el carro claro obvio entonces ¿qué sucede? aquí tenemos vamos a suponer que aquí tenemos el pare yo llego y freno miren voy a 1300 revoluciones freno claro ahí baje de 1000 ahí todo cambia bajar el cambio si no el carro se me apaga listo va a la segunda o a primera siempre que ustedes frenen y bajen de 1000 les toca bajar el cambio si no el carro pues claro ya se les empieza a tirar a pagar listo siempre que ustedes bajen de 1000 revoluciones les toca bajar el cambio eso también se los indica el tacómetro bueno este que tiene una especie de barquito me parece que el palo está en toda la encima del barco pero bueno este tiene una forma de barquito o alguno le den formita de termómetro mírenlo ahí ¿qué sucede? esta es la temperatura del carro la temperatura del carro obviamente ustedes cuando están fríos en la mañana ya les muestro una imagen se ubica aquí debajo del mínimo quiere que el carro está todavía muy frío cuando el carro está muy frío ustedes no lo pueden acelerar duro no lo pueden exigir obviamente eso de dejar calentar el carro no es necesario en los carros a inyección pero cuando ustedes van o sea cuando el palo esté aquí ustedes lo recomendable es que no pasen de 2000 revoluciones es el carro mientras el carro llega a su temperatura ¿cuál es la temperatura ideal del carro? más o menos se demoran unos 5 minutos después de que se prende un frío por la mañana para llegar a antecitos de la mitad y se dan cuenta es como el 40-45% del relojito donde se ubica la temperatura del carro si ustedes si su carro se empieza a pasar de ahí se empieza a acercar al rojo no sé y empiezan a una temperatura del 70 del 80% cuidado ustedes tienen que apagar su carro ahí mismo y revisar que problema de refrigeración no de culata tiene su carro por otro lado tenemos el relojito de la gasolina este que pues obviamente tiene la formita que el otro día había en un video de chiste que decían que parecía un armario pero no eso tiene una forma pues como estación de gasolina ¿no? listo de surtidor de gasolina más bien bueno ¿cuál es la idea con este palito? este palito entre más arriba lo tengan el carro más pesado va a estar algunos dicen no pero es que no se le forma gas en el tanque porque dicen que la gasolina pues forma unos gases que se calientan y hacen que se coma más rápido la gasolina sin embargo también al estar más pesado el carro porque el combustible pesa ¿no creen que eso es aire? el combustible pesa entre más pesado vaya el carro pues más le cuesta trabajo aumentar velocidad y pues por ende más gasolina va a comer entonces da como la misma ¿no? lo que sí le recomiendo es no dejarlo bajar de un cuarto ¿por qué? porque la bomba de gasolina va a sufrir se puede calentar la pila dañando la presión en la bomba el regulador y todo lo daña porque la pila no funciona si lo dejan bajar de un cuarto se calienta mucho la pila y también otro problema es que el tanque empieza a chupar mugre la bomba empieza a chupar mugre y si chupa mugre pues se va a tapar mucho más rápido el filtro de la bomba de combustible haciendo que el carro no rinde igual y consuma más combustible a la larga entonces ojo con dejarlo bajar de un cuarto de gasolina siempre lo ideal es no dejarlo bajar de acá este que dice check en algunos carros dice check engine pero bueno en este dice check tiene la forma como de un motor o de una llavecita de agua ojo y se prende ese es por algún sensor algún sensor que está fallando en el carro en la admisión de combustible también en el en el sistema de refrigeración del carro bueno etcétera en el cuerpo de aceleración bueno hay muchos factores por los cuales se puede prender esto puede ser alguna fuga de aire tanto en la bomba de gasolina bueno tienen que ir a su concesionario o a su taller de confianza a revisar por qué se produce ese error simplemente con un escáner ya es muy sencillo detectar por qué está prendiendo ese bombillo bueno también aquí tenemos muy básicos freno de mano este indicador que parece como un que tiene como un signo de admiración es el freno de mano si yo retiro el freno de mano se apaga si lo pongo se prende sin embargo hay carros en los cuales esto a pesar de no tener freno de mano empieza como a titilar así miren empieza a hacer esto si empieza a hacer eso cuando ustedes están andando en carretera o así sea en la ciudad quiere decir que su sistema de frenos la bomba de frenado o algo está mal en su carro y yo le sugeriría detenerse en ahí mismo y llamar a una grúa porque es posible que se queden sin frenos rápidamente este que parece un barquito muy sencillo eso es presión de aceite el indicador de presión de aceite o de nivel de aceite si el nivel de aceite está muy bajito esto se va a prender listo ahorita está prendido pero porque le di inicio al carro y el carro pues obviamente me dice que pues todos los testigos están funcionando pero cuando yo ya lo prendo ese botón se tiene que apagar miren lo ven ahí ya se apagó si el carro está prendido y ese testigo se prende quiere decir que la presión de aceite está o muy alta o muy baja o hay bajo nivel de aceite y finalmente el de la batería bueno este testigo este testigo lo que sucede es que si se llega a prender cuando el carro ya está prendido recuerden aquí ahora lo tenemos iniciado entonces cuando el carro está prendido y se le prende el testigo es porque se le dañó un borne en la batería y ya no está leyendo la batería o si no fue porque el alternador está dañado si el carro tiene computador a bordo ustedes deben de buscar una función que diga trip o algo parecido a trip listo aquí listo aquí es reset para digamos volver a empezar los valores desde cero menos obviamente el kilómetro original del carro pero de resto ustedes pues miren trip entonces aquí dice cuántos litros por cada 100 kilómetros estamos haciendo aquí bueno el que acabamos de pasar que están a rayas es cuántos litros por cada 100 kilómetros está consumiendo en ese segundo en ese instante pues el otro ya es promedio de los últimos 50 kilómetros este dice cuánto ha sido el promedio de kilómetros por hora desde que se reinició el desde que le dimos reset por última vez igual cada carro tiene algún que otro testigo que sea como muy único entonces pues también pues pueden revisar su manual para saber a esos testigos pero a grandes rasgos esos son todos los testigos del carro y bueno gente linda este video yo lo grabé porque pues he visto el desconocimiento de mis alumnos generalmente les digo ay mira el tacómetro para arrancar cuál es el tacómetro no saben cómo funciona bien la cosa entonces pues por eso lo hice sentí la necesidad de la demanda de las personas para pedirme esto no lo sabían bien obviamente yo sé que hay gente que lo aprendió desde que nació no sé son súper dotados entonces bueno bien le hice este video también con mucho amor con mucho cariño para que ustedes aprendan y se instruyan les doy siempre lo mejor de mí y bueno nada mi curso bueno si quieren tomar clases presenciales recuerden pues ahí está disponible me escriben a mi Instagram como VicenticoRayalPisoB13 eso sí les digo que mucha gente me escribe es muy probable que no les responda pero bueno hagan varios intentos y eso sí al final no les respondí pues no pasa nada también les tengo mi curso virtual en Patreon aquí se los dejo como comentario destacado en Facebook o en YouTube para que ustedes vayan lo miren y pues se inscriban a mi curso son mis 40 mejores clases en el orden que ustedes deberán aprender nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!